¡Hola Saiyans! Bienvenidos al canal y a un nuevo vídeo de Dragon Ball Xenoverse 2. Como ya sabéis, estamos en casa, estamos de cuarentena y os voy a enseñar un nuevo evento, ¿vale? Quiero que apoyéis al máximo este vídeo y que, lógicamente, pues bueno, ahora mismo no vamos a hacer un vídeo con muchísima efusión, con muchísima energía, ya que estamos recuperándonos, pero quería estar con todos vosotros. Hoy os voy a enseñar cómo conseguir un personaje nuevo evento completamente gratis. Puedes conseguir a la Kaioshin y todas sus habilidades. Ya sabéis que cada vez que sale este evento yo lo publico en el canal y también me gustaría deciros una cosa muy, muy importante. Y es que quiero dar las gracias a todos los miembros del canal. Ya sabéis que hemos empezado a hacer directos por las noches aquí. Hemos hecho directos del Kakarot, directos del Xenoverse, volverá el Dokkan y el Legends. Más adelante lo haremos aquí y os estáis haciendo miembros del canal. Así que quiero agradecer en este vídeo a los nuevos miembros del canal por estar aquí, por apoyar el canal, por estar conmigo siempre. Y mi nombre es Marc, bienvenidos al canal y bienvenidos a Dragon Ball Xenoverse 2. Bien chicos, como ya sabéis, también quiero agradeceros a todos los que me estáis siguiendo en el canal secundario, que lo tenéis en la primera línea de descripción. Este evento es un evento, bueno, primero, antes de hacer el evento, me voy a ir a la entrega de espacio temporal porque creo que me han regalado, me han hecho regalitos del sistema. Vale, vamos a pillarlo. Vale, y vamos a ver qué es lo que hay en la tienda. Ya sabéis que la versión de Nintendo Switch, pues no tengo mucha cosa y además tengo una versión de Xbox que también vamos a probar y vamos a jugar. Tenemos un montón de diseños que yo personalmente, pues no me voy a gastar el dinero en los diseños. Tenemos mascotas CD también que están aquí bastante chidas. Tenemos regalos. Yo aquí normalmente, últimamente, no suelo comprar nada. Tenemos el Rayo Dimensional, Hamehameha de una mano, Explosión Final, Último Emperador, Puño Dragón. Yo de momento, de momento aquí, nada, hasta que no tenga más media de este P, nada. Pero hoy os voy a enseñar el nuevo evento gratuito que sale de vez en cuando y que está bastante bien. Es un evento en el cual, pues vamos a poder conseguir la Kaioshin del Tiempo y sus habilidades. Yo, por el tema de nivel, que tengo un nivel bastante, bastante flojito, no voy a poder acceder. Pero, como tengo que grabar la guía de misiones secundarias que estamos haciendo en el canal, pues yo ahora mismo os voy a enseñar este evento, en qué consiste y qué tenéis que hacer. Hasta donde yo sé, este evento es gratuito, ¿vale? Es gratuito este evento y lo único que vamos a hacer es hablar con el chico del torneo y nos va a salir una escena de Trunks. Esto se hizo por las 12 millones de ventas de Dragon Ball Xenoverse 2 y esto se hizo en agosto del año pasado, creo que no, el anterior. Creo que fue, creo que fue el anterior. Va a salir Trunks teniendo una charla con la Kaioshin del Tiempo. Como ya sabéis, ahora mismo me encuentro completando el Xenoverse 2 en Nintendo Switch. Lo tenemos casi completado en PS5. Luego me faltaría completarlo en Xbox Series X, pero eso ya más adelante a través de directos y cositas lo iremos haciendo, lo iremos formulando. Lo importante es que todos activéis la campanita en este canal para cualquier noticia de Dragon Ball, cualquier cosita que os pueda enseñar que vosotros podáis disfrutar de esto y disfrutar de esta gran aventura como estamos haciendo todos ahora mismo en el canal y sobre todo que estoy disfrutando mucho en los directos, porque sea de Kakarot, sea de Xenoverse o sea de lo que sea, vosotros entráis, estamos un rato y está bastante bien, ¿no? Está bastante bien en ese sentido. Si hablas con Trunks en el Tenkaichi Budokai, podáis participar en el torneo de Conton City. Como tenemos aquí, pues bueno, simplemente ahora lo único que tenéis que hacer... Tienes que completar la historia principal para acceder al torneo de Conton City. Bueno, habría que completar la historia, pero lo que tenéis que hacer es, una vez completada la historia, ¿vale? Que yo, lógicamente, pues no he completado, ¿vale? No puedo enseñaros más porque no he completado la historia. Una vez completada la historia, esto ya lo haremos en directo, ¿vale? Esto ya lo haremos en directo en Nintendo Switch. Una vez completada la historia, lo único que tenemos que hacer es hablar con Trunks y hay una serie de misiones. Cinco misiones, creo que eran. Si las completamos todas y lo volvemos a completar, si las completamos todas y las volvemos a completar, digásemos que si hacemos esto, nos darían a la Kaioshin del tiempo. ¿Podríamos en directo esta noche jugar, ya que estoy confinado, e intentar completar las misiones de Trunks? Podríamos. ¿Qué es necesario para ello? Que le deis al botón de like y activéis la campanita al máximo. Ahora mismo al máximo. Que activéis la campanita al máximo para poder, pues bueno, así completar la historia principal y poder luchar en ese combate, en ese torneo y poder por lo menos intentar conseguir la Kaioshin del tiempo. Estaría bastante bien, ¿vale? Estaría bastante bien. Como ya os digo, soy nivel 70. No creo que haga mucho al nivel 70, pero se podría intentar. Podríamos hacer un directo, pero para ello, como ya digo, tenéis que darle al botón de like, activar la campanita y suscribiros súper rápido a este vídeo. Chicos, desde aquí deciros que muchas gracias por el apoyo y por todo lo que estáis haciendo en el canal. Es una verdadera pasada estar con vosotros aquí. Es una verdadera locura estar en esta aventura y que me ayudéis, pues bueno, con Dragon Ball Xenoverse 2 y en este momento de confinamiento. Estáis respondiendo muy bien, me estáis ayudando mucho. Tal vez esta noche hagamos un directo de Xenoverse 2. Ya sabéis que me encanta jugarlo en diferentes plataformas y mi misión este año es completarlo en PS5, como hemos hecho en Switch y en Xbox. Y tenerlo todo listo ya para un nuevo videojuego de Dragon Ball. Hay mucho contenido que os quiero enseñar. Dragon Ball Heroes, Dragon Ball FighterZ, un montón de cosas. Pero vamos por pasos. Me gusta completar las cosas bien y luego ya si eso, completaríamos más cosas. No os perdáis la serie de misiones secundarias que os voy a hacer. Así que muchas gracias por estar aquí, por acompañarme en esta gran aventura. Mi nombre es Marc, gracias por estar aquí y nos vemos en un nuevo video. Hasta la próxima. ¡Chao!